Música Pocas personas dieron más precisiones de donde podrían estar los millones físicos de los Kirchner que Víctor Alejandro Manzanares, el ex contador de la familia K y el asesor y socio de Daniel Muñoz, que llegó a juntar según él más de 500 millones de dólares. Yo hablé el sábado en un muy breve contacto con Manzanares, que salió publicado en el de Aero Clarín, me dijo, espero que mi testimonio sirva para que mucha gente se pueda subir a mi colectivo que es el de la verdad. Te ha arrepentido en serio Manzanares, no quiere salir de la cárcel y ahora te vamos a contar lo que dijo de los... ¿Dónde puede estar la plata? Él dijo, yo creo que Pochetti, la viuda de Muñoz.